Asambleísta, una lucha de las mujeres impulsada en esta recolección de firma también, ¿no? Así es, las mujeres estamos siendo protagonistas dentro de esta lucha por la defensa de nuestra libertad, de nuestra democracia, completamente consternadas por lo que está pasando. ¿Vámonos, Marita? Absolutamente consternadas con lo que está pasando porque no es cualquier cosa, ¿no? En un operativo militar sin precedentes han secuestrado a nuestro gobernador, a la máxima autoridad política dentro del departamento. Esto es verdaderamente preocupante. El plan del movimiento socialismo no solamente es quitarnos al gobernador electo en urna, sino también tomar el poder político con la fuerza y eso es lo que la gente se está dando cuenta ahora. ¿Se está dando un trabajo de ir a las provincias de ahí para recolectar firmas? Vamos a ir a municipios, a provincias para recolectar firmas en apoyo a nuestro gobernador Camacho. Estaremos también en otras capitales del departamento, incluso fuera del país, perdón, incluso en el exterior. Ahora mismo están recolectando firmas en Nueva York, a las 3 de la tarde van a estar en Washington y en otros días estaremos en otros continentes como Europa, estaremos también en Inglaterra. Nos han pedido, es decir, que hay una convocatoria verdaderamente exitosa. La gente está pidiendo a gritos poder firmar estos memoriales y hacer valer nuestra verdad para que no logren distorsionar la historia. Este es un mensaje para las mujeres, para que se suban a esta lucha. Quiero agradecer a todas las mujeres, a esas mujeres valerosas que no solamente han estado en primera línea, sino que incluso han tenido que sufrir el dolor de ver a sus hijos salir de casa, a sus esposos, para luchar, para enfrentarse con un sistema policial, abuseo y represor. Dios nos ampara y no debemos tener miedo, debemos conservar nuestra dignidad ante todo. Y sé que esta lucha es una lucha que vale la pena librarla porque se trata de la defensa de nuestra tierra, de nuestra libertad y de nuestra democracia. Siempre firme, siempre libres, cruceños seamos y que Dios nos defina. Gracias, muy bien.